¡A chuparla! ¡A chuparla! ¡Presencia! Claro, claro, es que la edad... Hay un momento que... Dejas de ser un partido bien válido. ¡Nijo ya! ¡Volga, chavales! ¡Wow! ¡Pobre! El otro día había uno que hizo ¡Pam! 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 Cabe, ¿eh? No se subio ahí. Desde aquí, ¿eh? ¡Pam! ¡Pam! Gente, cansado de vuestros skins defaults en el Counter Strike Aquí os presento Keydrop Una página donde podrás conseguir las mejores skins del juego Podrás abrir cajas desde menos de un euro hasta más de 300 euros Si usas el código Tenso tendrás un 10% en todos tus depósitos Y si es la primera vez que usas un código te regalan 50 céntimos Cajas, batallas, contratos y mejoras Hasta un cambiador de skins y eventos especiales con cajas especiales También fase de evento gratis y premium por solo 5 dólares Donde podrás conseguir más skins Podéis realizar vuestros depósitos de varias formas Como podéis ver en pantalla Mucha suerte y muchas gracias a todos ¡Cripton! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! No, no, no! ¡Inqu restoreLEновaciones! ¡No, no, no! No, no, no! ¡Bomb has been planted! ¡Bomb has been planted! No sé dónde está jugando, bro. ¿Este está en un cilver o algo? Prueguen, chequen. One palace, one tetris. Flash, 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 flash. Palace. Flash, flash, flash. One connector, and one shot. Arrval. Plan, plan. Lux City, Lux City. Orange. Ah, cuando decido saltar a buscarlo. One shot. Low speed. Low speed. I will die. We will dance on your graves. City. City. ¡Suscríbete! ¡Qué jugadita, eh! ¡I need to drop! ¡Oh my god, dude! ¡Oh my god! ¡Qué jugadita, eh! ¡Se ha quedado loco, amigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh, beat one! ¡Beat one, beat one, beat one! ¡One jungle ABP! ¡Jungle ABP! ¡Okay, go, go, go! ¡Palace, palace! ¡Push, push, push! ¡Jungle, jungle ABP! ¡Jungle, you are jungle! ¡In the jungle! ¡The fucking jungle! ¡The dancing the! ¡Packiki! ¡Jungle, you are the jungle! ¡A la otra, no preguntes tanto ya! ¡And say to you only two questions! ¡Eurocube, olimpiate! ¡Fuck you! ¡Drop, go, go, push! ¡I need drop! ¡I drop, I drop! ¡Eurocube, olimpiate! ¡Winners! ¡Yeah! ¡I need drop, I need drop! ¿Te lo he dicho? ¡Dos cuestión! ¡Eurocube, olimpiate! ¡Eurocube! ¡Drop bomb, drop bomb! ¡Fuck! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Sos vemos con una victoria! ¡Asa! ¡Well played, jungles! ¡The jungles! ¡The fucking jungles! ¡The tails is the fucking king! ¡The tails is the fucking king! ¡Involved stress. ¡No sé de esto! ¡juebe! ¡Thank you! ¡Gracias!